Conmigo, con, conmigo, ey No quiero ir así, no hay Conmigo De mi parte Sigo recolando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti Tengo que olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero ir así, no es Conmigo, con, conmigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero ir así, no hay Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero ir así, no hay Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero así, no necesito a más nadie Eh, eh, perdí llamarte al hogar Si tú no me contestas Mensajes al día y no tengo respuesta Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé no te puedo contar Lo que te comentar no la puedo borrar Que me hiciste tú que no puedo soltar Tengo presente cada lugar en ti Cómo fue que antes no te vi Y no quiero ir así No es contigo, con, contigo Eh, contigo, con, contigo Eh, contigo, con, contigo Eh, no quiero ir así No es contigo, con, contigo Eh, contigo, con, yo creo que es tu vida Contigo, con, contigo Contigo, con, contigo Eh, no quiero ir así No es contigo, con, contigo Eh, contigo, con, contigo Eh, contigo, contigo Eh, contigo, contigo